Aún ya llena de pico Voy a apuntarlo ahí Otros somos lobistas, ¿no? Pepe ¿Dónde están? Recargando No, no, hay que aún, tengo uno Ahí nos vamos Ah, me voy a llevar Y no tengo botiquines ¿A qué? ¡Hala, vámonos! ¡Qué pedo! ¿Vamos al Jump Tower? Sí ¿A None? ¿Lo marcaron? Sí, ya vi ¿Qué pedo? 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 ¿Qué pedo?